El conflicto de Rafael Amargo con la justicia sigue dando que hablar. El artista ha actualizado su situación, confesando que ha recibido una propuesta para pactar con la justicia. Bueno, pues el pacto es, imagínate, en un sitio donde quieren culpar a alguien, donde no hay nada, pues algo tienen que pactar. ¿Y cuál ha sido su respuesta? ¿Y tú no vas a ceder, evidentemente, en ese pacto? No, primero porque sería inmoral. Segundo, porque entonces sí que es verdad que no sería ley, sería un chanchullo. Además ha confirmado que espera obtener una indemnización por todo este tiempo de sufrimiento. Que no quieren que trabajen, entonces eso ya, eso sí que es injusto, que supongo y espero que me tendrán que indemnizar y pagar, porque si no irían ellos mismos contra el Código Penal y contra la Constitución Española. Aunque su objetivo principal es otro. Que ya no sería por mí, ya sería por demostrarle a mi abuelo, a mi madre, a mis hijos, a mis amigos, a mis fans, a mucha gente que me quiere, lo que han hecho conmigo. Estas declaraciones llegan después de la batalla judicial que el bailaor sigue manteniendo con la justicia, más de un año después de que fuera detenido y acusado de un delito contra la salud pública y tráfico de drogas. ¡Gracias! ¡Gracias!